Empezamos descargando los datos de SIOSE, que están agrupados por provincias. Encontramos en la información geográfica y temática SIOSE es el de resolución. Podemos descargarlo por mapa o por listado. Dentro del listado elegimos provincia y elegimos la provincia de nuestro interés. Se despliega un listado con todas las provincias que hemos seleccionado. Elegimos el pichero geopackage y le damos al icono de descargar. Vamos a continuar y comienza a descargar el pichero. Podemos descargar también los ficheros del SIOSE anterior, que tenemos fechas de 2005 a 2014. Igualmente podemos seleccionar descarga por listado. Seleccionamos provincia y elegimos la provincia de nuestro interés. Encontramos varios ficheros geopackage correspondientes a las distintas ediciones. Vamos a descargar la del 2014. A continuación vamos a hacer el recorte del municipio de SIOSE de alta resolución. Buscamos en el origen de datos los datos descargados de la provincia de alta resolución. El fichero más grande. Seleccionamos el listado de municipios que se despliega. Vamos a descargar. Vamos a descargar el sensor de los reyes. Vamos a recortar. En unos segundos se generará un cloud package con los datos de ese municipio. Para el SIOSE de 2014 y anteriores tenemos dos formas de recortar. Vamos a hacer una por ventana. Seleccionamos los datos del SIOSE 2014. Hemos hecho previamente un ajuste al tamaño del municipio para que coja las coordenadas. Le damos un nombre y recortamos. Al cabo de un par de minutos se nos ha generado un nuevo cloud package con los datos de SIOSE 2014 ajustados a la ventana. Vamos a colocar el perímetro municipal por arriba para que se vea el recorte. Vamos a hacer una simbología transparente. Para el recorte por selección hemos seleccionado los ríos de la cuenca del Tajo. De ellos hemos cogido dos ríos, el río Jaram o el arroyo de Duñuelas. Y hemos hecho un buffer alrededor de los ríos de 500 metros dentro del término municipal. Vamos a seleccionar este buffer y vamos a utilizarlo para la consulta de recorte. Seleccionamos la opción. Elegimos el origen de datos. Nuevamente SIOSE 2014. Le damos un nombre. Vamos a utilizar este. Y guardamos. Recortamos. Y nuevamente tras unos minutos. Se genera el recorte con los datos del SIOSE 2014 que tocan y cruzan la zona seleccionada. Vamos a colocarlo encima para verlo. Elegimos otra simbología. Y seleccionamos. Y aquí están los datos. Y aquí están los datos. El Diómero Caracol cfuyan.